de un siniestro vial con víctima fatal registrado en horas de la tarde de ayer en jurisdicción de comisaría número 26, estamos hablando de la localidad de Aguas Blancas. Bueno, en este caso alrededor de las 20 horas ingresó una alerta telefónica a comisaría número 26 que daba cuenta sobre la ocurrencia de un siniestro vial en ruta provincial número 50 a la altura de Peña, Colorado. Esto es en el kilómetro 50 de esa ruta. Bueno, en consecuencia el personal policial se desplazó al lugar donde constataron el vehículo que habría colisionado a una mujer, peatón supuestamente, que circulaba por inmediaciones de esa ruta. Se dio intervención inmediata también a personal de criminalística quienes arribaron al lugar realizaron todas las tareas técnicas para la confección del informe técnico y posterior pericias y lamentablemente esta mujer mayor de edad, si bien fue asistida en el momento y trasladada hacia el hospital local, perdió la vida. Sí, es un trabajo que se está realizando en el marco del programa Corredores Seguros y en este caso efectivos de la Dirección de Seguridad Vial de la provincia mientras realizaban un control de rutina sobre ruta nacional número 34 en el puesto de control Río de las Pavas al realizar un control y verificación de la documentación de un vehículo y al momento de realizar el test de alcoholemia se dieron con la novedad que el conductor, un hombre mayor de edad, resultó positivo al test de alcoholemia. En este caso fue infraccionado, la licencia de conducir se le retuvo, como así también se procedió al secuestro del rodado. Tenemos que aclarar que nuestra provincia rige la ley de tolerancia cero la cual establece que los conductores no pueden conducir bajo efectos del alcohol. La policía de Salta trabaja fuertemente en acciones preventivas y de concientización en lo que es materia de seguridad vial a los fines justamente de reducir la siniestralidad vial en nuestra provincia. Perfecto. Por último, sabemos de que se ha detenido una persona que tenía pedido de captura. Sí, estamos hablando de un hombre mayor de edad que tenía pedido por parte de la justicia mendocina. En este caso, efectivos de la policía fueron alertados sobre un incidente en el interior de un colectivo y en consecuencia, en respuesta a esta alerta, los efectivos se dirigieron hacia esa unidad de transporte donde al entrevistarse con las personas y con la damnificada de este hecho, este hombre que fue capturado habría intentado lesionarla. Bueno, en este contexto, los efectivos procedieron a resguardar la integridad física de esta mujer, como así también a la aprehensión de esta persona. Al momento de identificarlo y de solicitar los antecedentes de este masculino, se dan con la novedad que este hombre tenía pedido de captura por parte de la justicia mendocina.